Hola mis amigos como están, en esta ocasión hablaremos de lo que pasara con algunos personajes de la serie, en este final de la serie del señor de los cielos 8, en los cuales veremos algunos morir y dejar la serie, y a otros que podrían ser arrestados, así que pónganse cómodos y comencemos. Como ya vimos, Corina Saldaña murió hace algunos capítulos, y bueno, con ella, también se irán otros personajes más de la serie, y una de la matarlo, y bueno, otro de los apuntados a morir en este ataque, es al Super Javi, al cual Fernando Aguirre, les dio órdenes exclusivas de que lo matasen a el primero, y bueno, si el Super Javi no muere en estos capítulos, podría ser arrestado y extraditado, por culpa de Saade, ya que este, le está por tender una trampa con la DEA, y bueno, podría ser arrestado y extraditado a los Estados Unidos, sin que nadie se enterase de nada, y bueno, Aurelio y Ruth y la irían a rescatarlo, en el inicio de la próxima temporada, sería bastante interesante, y bueno, Aurelio Casillas, acabaría con la vida de Saade por sapo y traidor, ya que culpa de él, extraditaron al Super Javi, bueno también tenemos la muerte del Skinny en los siguientes capítulos, en el ataque que planean hacer Aurelio y la Felina, contra Julio y Fernando, y una de las víctimas será el Skinny, el cual, decidió abandonar la serie del Señor de los Cielos, para dedicarse a otras series, y bueno, este ya tenemos confirmado de que morirá, así que estos son sus últimos episodios, y bueno, también tendremos los últimos capítulos de Tracy Lobo, a la cual Aurelio matará con sus propias manos, y bueno, ya su muerte está confirmadísima, y bueno, también podrían morir, Benjamín, Ángel, y Julio Zambrana, y quedará vivo Fernando Aguirre, para seguir atacando a los Casillas en la temporada 9, la cual si se va a realizar y estrenar dentro de un año, así que bueno, va a estar interesante los capítulos finales amigos, para ver que sucederá con estos personajes antes mencionados, sería bueno, ver un rescate de Aurelio y su clan Casillas, para el Super Javi en la temporada 9, y ver que lo rescaten en una cárcel de Estados Unidos, en la cual se encontrase el Chema o el Tijeras, así alguno de estos regresa a la serie nuevamente, sería interesante de ver, así que bueno, no se olviden suscribirse así no se pierden ninguna nueva información de los capítulos, que cada vez se pone más interesante, y bueno, nos vemos en la próxima, bendiciones, hasta pronto que Dios los bendiga y saludos. ¡Gracias!